Y si te pregunto, ¿cómo defines tu vida sexual ahora? ¿Dirías saludable o no sabes? Normalizar la visibilidad de temas sexuales, nuestra salud mental, la lucha de ideologías sociales y la igualdad racial dentro y fuera de la comunidad LGBT+, es el propósito de este nuevo espacio. Bienvenido a Diversidad Sexual Activa, un espacio donde toda mente curiosa es bienvenida. Y aunque nuestras banderas y colores son hermosas, significamos más que eso. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se cuida el cuerpo sexualmente? Si primero no hemos aprendido a cuidar el medio ambiente. Bienvenido a Verdecito, un espacio dedicado a los niños y a las personas de la tercera edad. ¿Cómo cuidar al medio ambiente desde una pequeña casa no es mucho? Pero es peor no hacer nada. Esta vez, la educación sexual integral diversa y el cuidado del planeta se hará sin generaciones y sin comunidades. Lo haremos juntos como personas. Y ya sabes, si cuidamos al planeta, cuidamos nuestros cuerpos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!